Campeones, campeonas, ha llegado el día como os avancé en los stories de YouTube de abrir lo que contiene este paquete Contiene algo super, super potente, no lo siguiente y es que no me aguanto, ya quiero abrirlo, pero ya chicos porque vais a flipar, empieza la cuenta atrás, 3, 2, 1 Rascayus fijaros esto chavales Oh my god os presento chavales, el que va a ser mi nuevo móvil gaming de última generación y lo vamos a ver ahora mismo estoy emocionadísimo chicos vamos a sentarnos, no sea que nos caigamos para atrás de la emoción vamos a sentarnos chicos, eso es cajita aquí, además chicos os dejo aquí en la caja de descripción el enlace a este móvil y enlace a la tienda, etc, ya está vamos, dale caña, Pacheto, no te enrolles más vamos en 3, 2, 1 hola 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 fijaros esto Dios mío pedazo de pantallote hola hola como mola chicos mi nuevo móvil gaming y de todo vamos a quitarle la pegatina mirad esto fijaros esto hola hola nunca he visto un móvil así chicos super, o sea fijaros hola no me esperaba que fuera así es como de metal ¿sabes? pero brillante a saco la carcasa de metal para que se enfríe al jugar a los juegos ya sabéis que es una cosa que le pasa a los móvils que se calientan un montón Dios voy a configurarlo y os lo enseño todo voy a instalarme fortnite voy a instalarme freefire etcétera y lo vamos a testear en un gameplay de móviles así que like por este móvil si os ha gustado mucho redmagic 5s en la versión ultra chetada ooooh para joder no pueda ver uno de los mejores móviles gaming del mercado chicos así que vamos a ver de lo que es capaz este pepinazo muy bien chicos ya tenemos configurada esta bestia parda del gaming y es hora de encenderla para que la veáis madre mía fijaros que guapo fijaros chicos una vez dentro parece un móvil normal y corriente pero no chicos veis ese botón rojo cuando le doy arriba sucede la magia chicos fijaros le damos arriba modo gameplay chavales lo que mola mucho de ese modo que en ese momento cuando entras en modo gameplay ya no te van a molestar nadie ni whatsapp ni llamadas ni nada estarás concentrado en lo que es el juego aquí tendrás todos los juegos vamos a molestar ventilador veis tiene la función ventilador aquí tiene el ventilador que se puede quitar o no os ha pasado muchas veces que os arde en las manos el móvil ahora con este ya es muy difícil porque además lo de atrás es metálico vamos a ver que tal se comporta con juegos gamers allá vamos muy bien chicos probemos con call of duty adiós madre mía otro detalle chicos veis estos dos botones de aquí arriba son botones táctiles que se pueden usar también en la partida que pepinazo fijaros la potencia de la ram que 12 gigas de ram 256 selecciona este selecciona da igual oh my god vamos chicos go 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 oh my god otra baja dios mío esto va muy follado munición a cuchillo guau de acuerdo y luego tiene además fijaros aquí este menú donde puedes ajustar el brillo y ya veis que está 90 hercios puedes grabar la partida veis que se pone a grabar hay que tener la grabación y volver atrás ya habéis visto de lo que es capaz esta bestia parda ahora vamos a conectarla al ordenador y probar otros juegos ah y otra cosa trae esta funda y fijaros como queda con esta funda es súper cómodo de jugar se agarra bien y tiene aquí como os he dicho los táctiles muy bien chicos ya estamos dentro del juego y la verdad es que lo veo súper fluido nitidez brutal vamos a hacer una partidita con nuestro amigo buscando jugadores a ver si hay que pueda time to braw me han matado bueno se ve brutal vamos a probar ahora otro juego ya que estamos aquí mira es muy fácil le damos aquí le damos atrás y ahora probaremos por mucho que me lo habéis pedido un free fire mil años más tarde a ver como 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 va este tema así con el móvil nuevo bulla cuánto tiempo bulla vale chicos lo vamos a poner a tutiplen de resolución alta resolución pum alta sombra encendido FPS altos a tutiplen vamos a ver lo que escapa en la máquina o sea todo va a ser a ultra de la más ultra que haya bueno clásico bermuda vamos a ver que pasa chavales vamos allá na 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 bermuda tesoro marcado en el mapa vamos a saltar en breve pues saltamos ya debe ser ahí no turururururururú vaya caen amiguitos aquí sois amigos o sois enemigos ahora lo veremos yo caigo fuera chicos ¿puedes creer? con lo todo las balas también ¿no? hay tangana por ahí vamos a la tangana al menos a ver Con la pistolilla Por eso, pero bueno ¡Mortituri! Lo venía por detrás Se ha reventado Una más, una más, va ¡Hombre! La iglesia, cuánto tiempo La torre esta, más que la iglesia Holy moly, qué mal caigo A ver si pilláramos un escudito o algo de esto A mí, a botiquín ¡Ay, mi brujita! A mí, a escudo Equipar, ¿no? Ah, vale, que es lo mismo Nada, nada, chicos, no doy Estoy muy noob en esto En fin, muy guapo, ¿eh? Como veis La calidad súper rápida y tal, a ultra Vamos, brutal Tengo que, esto lo tengo muy oxidado, oxidadísimo La gente está súper chetada Y, chicos, para acabar, le vamos a dar A un... Mira, un Among Us Que no he jugado en móvil en la vida A ver qué es lo que pasa ¡Shh! ¡Ah, crewmate! ¿Sólo hay un impostor? ¡Fachusco, no! ¡Deadbody, deadbody, chicos! ¿Qué pasó? ¿Hemos votado todos ya? Sí, correcto Bien, ahora como no sea ¡Woooh! ¡Ah, la primera, chicos! ¡Lol! ¡Victoria! Vale, chicos Vamos a dejarlo aquí el vídeo Guapísimo este nuevo móvil La verdad, os dejo abajo el enlace al móvil Y nada, nos vemos Pero ya, pero ya Cuidaros mucho